El escultor manchego Antonio López ha visitado Melilla un año más para participar como jurado en la edición número 19 del Certamen de Pintura y Escultura, celebrado en nuestra ciudad. Durante el acto, además, respondió a la polémica tras el anuncio, la semana pasada, de los 400.000 euros del presupuesto gestionado por la Consejería de Cultura para ubicar una escultura del artista coelaborada con el pintor Andrés García Ibáñez. Yo pienso que si la escultura está bien, que eso no sabemos muy bien, pero si está bien es una riqueza que va a durar mucho. La gente viaja todavía a Egipto para ver cosas que se han hecho hace 4.000 años. Porque en este caso los artistas hemos renunciado prácticamente a nuestros honorarios. Solamente el costo de fundición supera los 400.000 euros. No me cabe, como hemos podido oír en los últimos días, no me cabe como alguien, sobre todo si es algún representante político, no pueda defender que la ciudad de Melilla pueda contar en sus calles como un patrimonio, como un elemento de grandiosidad cultural, de enriquecimiento, de ennoblecer la ciudad con una escultura de Antonio López. Ha sido en el Museo Ibáñez donde se han hecho públicos esta tarde los nombres de los ganadores de este certamen. Una decisión, según el artista, que ha sido difícil de tomar debido al alto nivel de los más de 100 concursantes. El ganador de la modalidad de pintura ha sido el óleo Una tarde cualquiera, del concursante Pepe Baena, de Cádiz. Mitkov del Chef, de Bulgaria, ha sido el merecedor del primer premio de escultura, con su obra Dualidad. Tras el fallo del jurado, los miembros que lo han compuesto han hecho un recorrido por los cuadros y esculturas de la sala para ofrecer una valoración personal de las obras. Me cuesta esto, que nos llama la atención, como si fuera una especie de gran angular. Dejo de frente. Sí, si tú te acercas mucho a esto, lo pusieras aquí, y lo quisieras representar, sale el apuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!